En pedacitos de mundo, del tamaño de polvo, reposando en los suelos donde el viento no corre. En ellos abrió surcos el trazo de mi letra. Un potro corre bronco sin rienda. Su cabalgata disocea despiadada el bien terminando. Su sin rienda malvado del todo alevoso. Y sin rienda al jubilo de los vistos nocturnos. Distorsiona el criterio, el porteo del lomo, el potro. Repárate Tomás, de sustancia aspirotecnia. En Perú aún se difame la verdad. De morata emergí. Traicionamos la tierra. Placer en el enojo. La explotamos. Sin corresponderle a cambio. Abrazador de los vicios. Con los vicios. En el enojo. Con los vicios. Los vicios. Con los vicios. Para confirmar mi promesa Y le agregaré otra Ataré al potro Para corresponderle a la tierra Mi promesa en el polvo Me la reclamará el aire Mi promesa a la tierra La cobrará Ella a mis hijos Mantendré a raya Visión de la noche Y holgazanería Me cumpliré al aire Que triste murmurar Y por vida La vida Y los niños Razón mayor Le corresponderé A la tierra A la tierra A la tierra